¡Vamos a bailar! ¡Vámonos sabrositos, sabrositos los inalcanzables! ¡Puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable! ¡Qué suena! ¡Qué suene! ¡Dímelo, Oscar! ¡Y que suene cumbia! ¡Suave, suave! ¡Qué suene, qué suene! ¡Fuelta, fuepa, fuepa! ¡Dale, China! Bailando, chelando y cotorreando ¡La China, la China! ¡Eh, la China, la China! ¡Gracias, señor! ¡Por permitirnos existir! ¡Ese malmamento solo vino a escuchar! ¡Un saludo, chicos! ¡Todos los ojitos! ¡Pepe, Barney, Barney, Salvo! ¡Decluy, Barney, Juy! ¡Puro San Antonio, Tata, Guerrero! ¡El sabor, sabor! ¡Y al presente! ¡La banda locata! ¡San Juante, aquí suena! ¡Dale, Trillate, Paco! ¡Baje, Chula! ¡Barrio para el Terry! ¡Para su esposa! ¡Holis! ¡Pelón! ¡El Luqui! ¡Sona y Gusanito! ¡La Cherry! ¡Ay, presentes! ¡Juanito, Santiago, Minadorco! ¡Y la Trillate, Paco! ¡La China, la China, la China, la Igre! ¡Trompetas! ¡Que suenan las trompetas! ¡Vaya, Casador! ¡Un saludo para la familia! ¡Dorado Zambrano presente! ¡Al pequeño Alejandro Dorado! ¡Sambrano, Sabruqui, La Mayor! ¡Ceo por ciento, Twix! ¡Ceo por ciento! ¡Estrellas de la cumbia! ¡San Juanito, Tecuito Arco presente! ¡Ceo por ciento, Trabajos! ¡Y toda la cuatro sete! ¡San Quintencos! ¡Para el Pepe, ese pitufo! ¡Ferri Díaz, asatisco de los hombres! ¡Carnalito, Timón presente! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene los amores! ¡Que revienten los bajos! ¡Puro e inalcanzable, papá! ¡La mera crema y nata Nueva York! ¡Jobani, Evelyn, Spocky, Nachari! ¡Ese sirve! ¡Puro e inalcanzable, puro e inalcanzable! ¡Puro e inalcanzable, puro e inalcanzable! ¡Sí que inalcanzable! ¡Bailando, celeando y cotorriando! ¡Payocchi! ¡Escenando! ¡Laura, Torres! ¡Puro e inalcanzable, presente! ¡Perdone, madre mía! ¡Dice por ser! ¡Aquí al hijo, Conce! ¡Con la mejor convención! ¡Hoy vino a escuchar mejor organización! ¡Toyitos! ¡San Antonio, Tapa Guerrero! ¡Ritmo Sáenz, Oficial Dream Civil! ¡Barcos en vivo! ¡Sonideando Nueva York! ¡Para que los voces! ¡Y la cámara cachota! ¡Escenando, Chimpinito! ¡Posa! ¡Happy birthday, China! ¡Ritmo Sáenz, solo venimos una canción! ¡Puro e inalcanzable! ¡Escenando, puro e inalcanzable! ¡Escenando, presente! ¡Pani! ¡Para la cerca, loquito, entrando! ¡Escenando, Echido! ¡Speedy! ¡Andy Mesa! ¡Prayen Espinosa! ¡Todos los que me contaron! ¡Churrumay! ¡Docha la banda! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Fuera e inalcanzable! ¡Fuera e inalcanzable! ¡Fuera e inalcanzable! ¡Ese Giovanni! ¡Ese es Espirico! ¡Ivan! ¡El Gringo! ¡Silva! ¡Docha la banda! ¡Ivan! ¡Lueva! ¡Fuera e inalcanzable! ¡Ese es Spooky Presente! ¡Ese es Spooky Presente! ¡Ese es Simba! ¡Sulva con la banda! ¡No que aterrizaremos! ¡Inalcanzables! ¡Siepon, mañana vamos a Twitch! ¡Venga pa' Giovanni! ¡Evely Solar! ¡Nagyere! ¡Valecia! ¡Laura! ¡Nagyere! ¡Wey! ¡Continuamos, señores!